¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como Borondo, el artista guardará en su estudio las vallas de Insurrecta. Además de un especial de Intour. Todo esto y mucho más en el Día de Segovia con la revista 10 Minutos. Desde hoy en los kioscos por solo 2,20. Y nosotros arrancamos enseguida después de un anuncio aquí en 8 Magazine. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de Porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa, las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos. En la carretera de Coruña, El Espinar. Pues estamos preparados ya para comenzar. Estos días se celebra Intour, la Feria de Turismo de Interior en Valladolid. Hasta este domingo y la Diputación de Segovia, por supuesto, va a estar un año más presente. En esta ocasión apostando por el turismo de experiencias. Vamos a comentarlo desde Intour con Javier Figueredo, diputado de la Diputación Provincial. Javier, muy buenas. Hola, qué buenas, Carlota. Bueno, habéis ya estado tomando un poquito de contacto en Intour, en esa Feria de Turismo de Interior. Y apostando en esta ocasión, Javier, por el turismo de experiencias. ¿Cómo es este turismo en Segovia? Bueno, hoy lo que queríamos traer a esta Feria de Intour, que ya hace 25 años nos lleva la Diputación Provincial participando de ella, lo que queríamos traer a un turismo diferente, y sobre todo un turismo que nos diferencia del resto de turismos rurales que hay en las provincias límites a la nuestra. Yo creo que tenemos un montón de actividades exclusivas, de experiencias, que solo se pueden vivir si vienes a nuestro territorio a vivirlas. Y es lo que queríamos traer a Intour, ¿no? Un abanico de posibilidades, de experiencias únicas, y que la gente las conozca para que venga a nuestra provincia a disfrutar de ella. Eso es. Javier, teníamos además muchos municipios como Platos Fuertes, ¿no? Estaba Coca, Cuellar, Riaza, El Espinar, también Sepúlveda. Bueno, tenemos aquí los encierros más antiguos del mundo, ¿no? En Cuellar tenemos la Fiesta de los Gabarreros, el Castillo de Coca, etcétera, 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 etcétera. Y nos dejamos muchas cosas por el camino. ¿Atractivos fuertes para que la gente nos visite, Javier? Sí, sobre todo lo que te decía. Bien, has comentado tú el caso de Cuellar, por ejemplo. Cuellar tiene una peculiaridad, una actividad, una experiencia, y solo se puede vivir allí. Y eso es de los encierros, ¿no? El encierro de Cuellar, el más antiguo de España. Y es una experiencia que vivir ese encierro solo se puede vivir si uno viene a visitar Cuellar, ¿no? Viene con la excusa de poder vivir una experiencia única, como es la de el encierro, y luego puede conocer el resto de su pueblo, con su cultura, su gastronomía, en fin, con todo lo que puede ofrecer. Y eso mismo se puede hacer en Coca, cuando se visite ese castillo de fortes sociales que se hace tan alucinante, que solo se puede vivir allí, con un entorno maravilloso como es el castillo de Coca, al igual que pasa en otros municipios. Lo que nos ha venido a traer hoy es que la gente, y estamos, vamos a hacer durante toda la feria, los tres días, vamos a hacer una presentación en municipio a municipio, de qué experiencia es la que se puede vivir en cada municipio para que la gente la conozca, y para que la gente sepa que tiene que venir obligatoriamente a conocer nuestra provincia. Bueno, además creo, Javier, que vais a hacer degustaciones, por supuesto va a estar la marca agroalimentaria de la Diputación, alimentos de Segovia, el senderismo también, y la observación astronómica de nuestros cielos, maravillosos también en Segovia, vais a apostar por ello, un taller de cantería, de golf, entre otras muchas cosas. Sí, aparte de las experiencias que nos van a traer cada municipio que veis en la feria de la celebración, aquí a la feria de Indur, también, pues vamos a ir haciendo entre medias, pues un montón de actividades que se pueden hacer en nuestros municipios, ¿no? Se puede visitar cualquier centro de los que hay habilitados para hacer visión de estrellas, estamos identificados en la provincia con Starlight, tenemos miradores para poder hacer esas actividades, tenemos monitores de Starlight, que son los que están aprobados por esa institución de Starlight para poder dar esas clases, sobre todo lo más bonito que tenemos es que tenemos uno de los cielos en la provincia menos contaminados y los demás estrellas se pueden ver, ¿no? Con lo cual eso hace que volvemos al mismo punto de comienzo. Volvemos a que hay experiencias únicas que solo se pueden vivir en nuestra provincia. Así es. Javier, y comentábamos antes también en publicidad cómo ya ha habido operadores que se han interesado por la provincia, porque, claro, estamos para dar a conocer allí nuestra oferta, pero de nada sirve si no se interesan realmente por esas experiencias que ofrecemos desde Segovia. Sí, Intur tiene una jornada, el día anterior a que sacan las puertas de la feria, tiene una jornada que es Intur Negocios, en la que ayer estuvimos participando activamente con el personal de Diputación de Segovia de turismo, de la gerente de turismo, y en la que nos reunimos con un montón de teleoperadores, de empresas, que vienen buscando en nuestra provincia esas actividades para paquetizarlas y hacer que el turismo venga a nuestra provincia. Ayer fue una jornada muy justífera porque tuvimos más de una veintena de reuniones con esos mayoristas y con esas empresas y la que sacamos con muy buenos contactos y ya hicimos estos compromisos para que grupos y visitas vayan viniendo hacia nuestra provincia a disfrutar de nuestras experiencias. Impulsar el turismo, Javier, yo creo que debe ser una de las patas fundamentales del trabajo de la Diputación, porque ya sabemos que el turismo, la gastronomía requiere y forma parte, una parte fundamental de nuestro sector más importante, que es la hostelería y el turismo en la provincia. Hay que fomentar el turismo y sobre todo, y uno de los objetivos que tengo durante esta legislatura es fomentar el turismo, pero el turismo sostenible. Tenemos ahora mismo un plan de sostenibilidad turística en la provincia con más de 3 millones de euros que se van a invertir en toda la zona nordeste, para hacer de todo nuestro turismo un turismo sostenible. Vamos a poner puntos de recarga, se están rehabilitando caminos para hacer senderismo, para montar en bici, se van a hacer cuadras para que pueda haber un turismo alternativo y un turismo activo para hacer rutas a caballo. Vamos a iluminar y a cambiar iluminación en muchos municipios de la zona nordeste para que no contaminen y tengamos manteniendo y si sigamos manteniendo esos cielos sin contaminar que tanto beneficio nos está dando y yo creo que ese es el estandarte que tenemos que tener durante esta legislatura de hacer promoción del turismo, pero sobre todo promoción de un turismo sostenible. Javier, pues queda todavía mucho fin de semana por delante en el que Segovia seguirá apostando y seguirá dando a conocer sus atractivos turísticos, los de nuestra provincia que como decimos no son pocos. Javier, muchísimas gracias y a disfrutar de Intour. Muchísimas gracias, Salota. Un placer, gracias Javier. Se vaya bien. Bueno, pues desde Intour, desde la Feria de Turismo de Interior en Valladolid hemos conocido ese turismo de experiencias y esa oferta de la Diputación Provincial. Nos vamos a publicidad y seguimos con todo lo que tenemos que contarles en cinco minutos. Pues estamos de vuelta y seguimos. Les invitamos este fin de semana a un maratón musical solidario. Es a favor de la enfermedad de la investigación para la enfermedad de Nieman PIC, una enfermedad considerada además como rara. El pase solidario son 12 euros y todo lo que se recaude va a ir para la investigación de esta enfermedad. Vamos a hablar con Maricruz Rubio que me acompaña esta noche. Maricruz, bienvenida. Gracias, Carlota. Ella es mamá de dos niños afectados con esta enfermedad, Maricruz y Diego. Gracias. Les mandamos un saludo desde aquí y bueno, ya nos has acompañado Maricruz en otras ocasiones para hablar y dar a conocer esta enfermedad de Nieman PIC. Como decíamos, Maricruz, una enfermedad considerada como rara porque creo que tus dos peques son de los únicos que la tienen aquí en Castilla y León. Sí, hasta donde tiene conocimiento la asociación con las personas que nos vamos uniendo a ella, en principio sí. Bueno, cuéntanos ¿cómo es esta afección? ¿Qué es lo que produce? Bueno, pues la afectación por Nieman PIC que ahora empezaremos a conocer como ASMD, que es el acrónimo en inglés, déficit de esfingomielinasa ácida. Pues como el nombre indica, es un déficit de una enzima que los pacientes que la padecen no producen. entonces eso hace que las grasas nocivas que deberían de eliminar como hacemos los demás, las personas que estamos sanas, pues ellos se quedan dentro y se van depositando, van creando depósitos en órganos vitales y por todo el cuerpo a su antojo. Entonces, en nuestro tipo se suelen depositar en el bazo y en el hígado principalmente y en los pulmones ya cuando la afectación es más severa. Entonces, claro, esto empieza a crear unos problemas y unas disfunciones en esos órganos importantes. Importantes. ¿Qué tratamiento? Bueno, hay varias diferencias entre los varios tipos que hay de ASMD, de la enfermedad que conocíamos como Nieman PIC. No a todo el mundo le afecta por igual. No. Maricruz. Nieman PIC es el nombre originario con el que se conocía y dentro de esa clasificación hay varios tipos. A, AB, B, C. Entonces, la diferencia está en hasta dónde llega la afectación. La claridad. En el tipo B, que es el nuestro, que es el que recibe el nombre de ASMD, tenemos afectación fisiológica pero no neurológica. Entonces, por ejemplo, en el tipo C sí tienen esa afectación, es mucho más grave, lógicamente, y el pronóstico no tiene nada que ver, es distinto. En el tipo A es más grave todavía que ninguna de estas dos. Pero bueno, nosotros, dentro de todo, hemos tenido suerte y hemos caído en el tipo B. Sí. Bueno, Maricruz, además, creo que tenemos, lo comentábamos antes en publicidad, información alentadora con respecto a la investigación y con respecto al tratamiento incluso, porque hasta ahora poco teníamos para hacer. No teníamos nada. Hasta ahora, lo que tenían, bueno, no teníamos nada, teníamos bastante, teníamos un ensayo que gracias a Dios ha terminado, claro, que no es fácil tener un ensayo y que haya terminado y con los resultados que ha terminado. El ensayo estaba iniciado en adultos y en niños, el pediátrico, como los resultados eran excelentes, pues el año pasado más o menos, hace un año así, fueron terminando los pacientes que estaban aquí en el Ramón y Cajal en Madrid en el ensayo de adultos porque pediátrico en España no ha habido, estaban en extranjero, en otros países, y entonces esos resultados tan buenos han hecho que hacer acelerar un poquito el proceso y que se diera la opción de poder recibir el tratamiento que es la enzima sustitutiva, la esfingominas ácida, que es lo que nos ponen a través del uso compasivo. El uso compasivo es un proceso previo a la comercialización de un medicamento. Entonces, estamos en ese momento y nosotros desde el 21 de marzo, pues a los niños míos los llevan en Madrid, derivados desde aquí, lógicamente, porque necesitan muchos servicios porque es una enfermedad que afecta a muchos órganos y a muchas partes del cuerpo, con lo cual es multidisciplinar, es que necesita muchos servicios, pero el tratamiento lo recibimos en el Hospital de Segovia desde el 21 de marzo. Qué bien. Así que estamos... Ya no requiere desplazamiento. Claro, no, es que el tratamiento requiere de una mañana cada 15 días, de toda la mañana, unas 5 horas, si no se complica o no hay algún contratiempo. Y como decíamos, consiste en esa enzima que les falta a tus niños, Maricruz, se la ponen a través de, como decíamos ahora, una infusión, que después será un medicamento que me imagino que será lo ideal, el tomarse una pastilla y... Está cerca, vamos, está cerca, en Alemania, este fin de semana pasado ha sido el Congreso de la INDA, que es la Internacional, la Asociación Internacional, y allí ha venido una familia de Alemania que su hija tiene, me parece que tenía 6 años, y ya va con un aparatito en la mochila y si va al colegio se pone el tratamiento en el colegio. Si está en casa, depende del día que lo haga. Claro, nosotros, por ejemplo, nos toca los martes. Pues un martes sí, un martes no. Si ella lo hace los sábados, pues el sábado que la toca se lo lleva y se lo administra ella sola. Allá donde esté, se lo puede llevar con ella. Entonces eso es... Otro avance más. ...para la calidad de vida de los pacientes de niños, porque les afecta en sus rutinas diarias de ir al cole, de jugar, y en adultos en cuanto a la vida laboral, en cuanto a la vida... Claro, a la sociedad. Calidad de vida, calidad de vida. Totalmente, como decíamos. Ahora mismo, Maricruz y Diego, ¿cómo están ellos? Pues ahora mismo Maricruz y Diego están muy grandes, están muy confortables. Es verdad que... Es verdad que la noticia es muy buena, porque el tratamiento para la enfermedad y recupera aquellas partes que no están ya perdidas. Pero es verdad que este año, con motivo de poner el tratamiento, les han tenido que hacer una serie de pruebas y alguna... Les han puesto un portacad, que es un dispositivo... Sí, alguna más agresiva. ...subcutáneo, que es para pincharles ahí, no pincharles tantas veces en las venas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, han aparecido cardiopatías serias en los dos. Entonces, bueno, pues yo, claro, cuando me preguntáis si ya están, pues estamos muy bien, estamos felices de recibir el tratamiento, que es lo que verdaderamente necesitamos para parar la enfermedad, porque si no, estamos viendo que avanza. Pero por otro lado, por ejemplo, este año, pues hemos comprobado ese avance y tenemos ahí esa cardiopatía en los dos, cada uno en una afectación distinta, pero bueno, vale, vamos a ver si con el tratamiento paramos ahí un poco la evolución. Sí, que sigue habiendo esperanza, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, buenas noticias dentro de lo que cabe, Maricruz. Y bueno, pues para conocer todo esto, acercarse un poquito más a esta enfermedad, desconocida como tantas otras, ¿verdad?, de Neimanpick, pero que sufren en este caso, pues como decíamos, dos niños segovianos, pues vamos a poder acercarnos a esta Muño Pedro este fin de semana. Maricruz, y fíjate que a pesar de, bueno, pues de vuestros, ¿cómo decir?, de lo que sufrís también, con esta enfermedad, lo que lleváis sufriendo durante muchos años con Maricruz y con Diego, lo celebráis con una fiesta. Es que estos años anteriores que hemos ido haciendo los maratones, que siempre hemos venido aquí a contároslo, nos habéis dado voz, y os lo agradecemos muchísimo, pues este año los anteriores estábamos luchando. Entonces, bueno, era una especie de... Era más reivindicativo. Claro, para pedir ayuda, para darnos a conocer, para, bueno, estar un poquito ahí ya haciendo una llamada de atención a quien corresponda, pero este año, además de que seguimos en esa lucha, porque el medicamento se tiene que comercializar, no se ha terminado el proceso, entonces necesitamos que eso se termine, también para estar un poco tranquilos, o sea, y tener la certeza de que lo van a poder recibir siempre. Entonces, cuando eso se termine, ya sí que va a ser completo, pero ahora mismo la alegría este año es muy grande, porque, bueno, yo no he perdido nunca la esperanza, pero sí que me parecía que era una cuestión complicada, que necesitaba de muchas partes que se tenían que poner de acuerdo, y que no era fácil. Entonces, haber llegado ahí, yo cuando me llamaron en enero para decirme, me llamó el gerente del hospital, para decirme, que el hospital de Segovia, sí que se hacía cargo de esa administración de tratamiento, pues es que fue, fue una emoción muy grande, porque yo no lo veía tan pronto, yo no he perdido nunca la esperanza y la lucha estaba ahí, pero no lo veía, porque es que hacía... No veías que llegara, que llegara el momento, nueve años, y otros cuatro o cinco que llevan ahí, anteriores a nuestro diagnóstico. Sí, toda la vida de Maricruz y de Diego. Anda, Diego tenía cuatro años, pues dadle cuenta, no conoce casi, no se acuerda de cuándo iba sin oxígeno, no te digo más, no creo que lo recuerde. Madre mía. Bueno, pues vamos a poder conocerles, ¿no? porque van a estar ahí en Muño Pedro, si se acercan hasta ahí el fin de semana, van a poder hablar con ellos, que son unos chicos maravillosos. Vamos a ver las actividades, Maricruz, ¿qué tenemos? Porque todo el fin de semana está repleto, es un maratón musical, así que está repleto de ritmos, de música, de folclore. Y de comida también. Y de comida. Y de buen tiempo, que yo creo que también. Sí, os va a acompañar, fíjate. Sí, vamos a hacer suerte. ¿Qué tenemos, Maricruz? Pues tenemos un cartel, vamos, yo creo que excelente, magnífico, no sé, el calificativo que le quieras dar de ahí para arriba. Y todo es gracias a todos los colaboradores que están detrás, tanto músicos, artistas, cocineros, empresas, organismos institucionales, o sea, hay una gran cantidad de colaboradores que lo hacen posible. Y tenemos, pues es una jornada muy larga, Carlota. Empezamos a las 11 con una eucaristía, luego vamos a ir al acto de inauguración a las 12 y media, a la una daremos un concierto a la familia Barreno, los cuatro, con dos grupos a los que pertenecemos, a los que queremos mucho, como al resto. Pero bueno, estos son los nuestros, que son el albor de Gallesca y en voladura 2023, que son compañeros y los niños de la carrera y nos hemos contado para esto. Luego tenemos a las dos un pasabares con los dulzaineros de Muñoz, siempre acompañado, a las tres, comida en las granjas de Gabriel, que Gabriel es mi tío, siempre está ahí. Entonces, en las granjas vamos a tener una comida que va a ser, tenemos dos platos, por si acaso no gusta uno u otro, garbanzos con callos, morro, pies y tenemos macarrones con chorizo, cocineros, empresarios, ahí están todos detrás con todo el material, todo, el postre, la bebida, todo, todo son colaboraciones. Luego ya pasaremos a las cinco a un vis-a-vis con ASMD, que es una especie de tertulia que vamos a tener con el presidente de la asociación de ASMD España y la que ha sido presidenta durante 20 años de la fundación Nieman Pick, a la cual nosotros hemos pertenecido, Isabel Hontanilla, que también estará para dar testimonio y bueno, para compartir un poco, ¿no?, nuestras experiencias. Después de las cinco a las seis tendremos un ratito de música con DJ Diego Rodri y con un chocolatito para, pues algunos han quedado con hambre de los garbanzos a reponer. A media tarde. Y un bingo solidario pues con sorteos de productos que han facilitado también empresas. Empresas fenomenales. Luego a las siete tenemos a Free Folk, a las ocho y media tenemos a la orquesta de Pulso y Pú, a Lorenzo Moya. Aquí tengo que hacer una parada porque en principio iba a estar con nosotros el nuevo Mester Juraría que ellos ya han publicado en sus redes y nosotros nos hemos hecho eco por cuestiones de fuerza mayor no les ha sido posible, lo han valido hasta el último minuto y yo se lo agradecemos infinitamente. Igual que agradecemos a la orquesta de Pulso y Pú, a Lorenzo Moya que son buenos amigos y que me consta que nos quieren porque siempre nos acompañan pues bueno, con mucha premura se han sumado. Y luego a las diez también la banda, la ruta, la ruta 66 que se han sumado con la misma premura porque un poquito preveyendo ese cambio de cartel hemos tenido que esta semana hacer esos cambios y les estamos muy agradecidos porque yo no les conozco porque nosotros ya nos conocemos, somos amigos, pero ellos van a empezar a ser amigos ahora porque desde luego se han prestado a la causa vamos, así. Fíjate Maricruz que esto es una reunión de amigos más bien, es una reunión de amigos y de todo aquel que quiera ir que va a ser igual de bien recibido porque bueno, pues es por esta buena causa que nos puede pasar a cualquiera efectivamente, las enfermedades son así. Y el domingo, Maricruz seguimos, el domingo no termina el sábado, todavía hay fuerzas. Y es que este año ha sido una pasada porque claro, esto tiene muchísimo trabajo detrás, muchísimo, no solo mío, que claro, el otro día me decía a una colaboradora, lo has hecho tú sola todo y claro, es que la dije, yo sola, con todos vosotros. Claro, es que si no es imposible. Es verdad. Entonces, el domingo vamos a empezar con la ronda segoviana que teníamos verdaderas ganas de que nos acompañaran porque se lo hemos pedido varias veces y en esta ocasión ha podido ser y se lo agradecemos un montón. a la una, a las dos, iremos a tomar un bermú por los bares del pueblo, a las tres, tenemos una degustación de sopas de ajo y productos de la tierra que nos han facilitado también, con un sorteo, con el número del pase solidario, pues, un sorteo de, también, de regalitos, de regalos. Vale, a las cuatro y media estará Jesús Parra con el coverman, que es una actuación donde va a hacer versiones, que es un figura también, Parra es un buen amigo también. Luego tenemos, hay un poquito, un acto breve, clausurando el maratón musical, pues, bueno, para despedirnos, para dar la recaudación, para agradecer y ya el broche final lo va a poner la Esteba, que ha estado con nosotros en otras ocasiones y igualmente, el mismo agradecimiento que a los demás por el esfuerzo que hacen porque esto es domingo a las seis de la tarde, claro, que el lunes se trabaja. Eso es. Bueno, pues, y hasta que el cuerpo aguante, que seguro que a las siete no se van todavía. Esto, como decíamos, es intenso y seguramente que lo va a disfrutar muchísima gente. Sábado y domingo, lleno de música, lleno de actividades y sobre todo, lleno de solidaridad en Muño Pedro a favor de la enfermedad de Niemann-Pick. Maricruz, muchas gracias. Espero que sigamos con buenas noticias. Sí, yo también lo espero. Muchas gracias a vosotros, Carlota, como siempre, por recibirnos y darnos voz. Y estaremos. Por cierto, que tenéis un número de fila cero. Sí, hay una, ahí se indica en el cartel, la opción de, bueno, aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar, que quieran sumarse a la causa, pues, está la fila cero que esté ahí el número de cuenta por si quieren hacerlo. Eso es, aquel que no puede acudir, pero bueno, quiera colaborar, Maricruz, como has comentado, pues bueno, que lo puede hacer a través de ese número de cuenta. Maricruz, muchísimas gracias, allí nos veremos, un placer. A vosotros. Sí que antes de irnos, Carlota, si me dejas un minuto, agradecer desde aquí, aquí, bueno, tenéis el cartel, lo tendréis luego por ahí, lo vamos a tener expuesto en las dos jornadas, en un tamaño visible, pues agradecer a todos, a todos los colaboradores desde el Ayuntamiento de Muño Pedro, patrocinador que es Construcciones Rodrigo, que es el patrocinador porque es el colaborador más potente, hasta todos los demás, todos los ayuntamientos que se han sumado, el Ayuntamiento de Espinar, el Ayuntamiento de Marugán, el Ayuntamiento de La Granja, la Diputación Provincial también se ha sumado, eso como organismos, espero no dejarme a ninguno, públicos, y luego ya todas las empresas privadas, que muchas son de Muño Pedro, otras no, que se suman a la causa y que no me he encontrado todavía en este cuarto maratón, que repito, con algunos pidiendo su colaboración, todavía no, no me lo he encontrado, entonces eso es muy de agradecer porque pedir es muy difícil y que siempre sea lo que necesites, pues es de agradecer muchísimo. Sí, hay que estar, hay que estar en estas cosas, Maricruz, y así se demuestra. Bueno, pues ahí estaremos nosotros también acompañándose y no nos lo podemos perder, el Maratón Musical Solidario y ustedes tampoco, en Muño Pedro, si no pueden ir el sábado, el domingo, y si no el domingo, el sábado, pero tienen que ir para allá. Gracias, Maricruz, un placer. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero un anuncio nada más, y ahora volvemos. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño, y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Pues estamos de vuelta y continuamos. Hablamos ahora del Centro Asociado de la UNED en Segovia. Acoge una reunión científica internacional sobre arqueología de la construcción. Allí, en esa reunión científica, se ha presentado el resultado del estudio realizado en los sillares del acueducto para conocer el origen de la piedra. Se mantiene el berrocal en Ortigosa del Monte como cantera principal, pero solo, así lo dice el estudio, en el 55%. El estudio se realizó entre 2019 y 2021 en 200 sillares de la zona más antigua del acueducto. Se eligieron piezas en diferentes alturas y con distinta funcionalidad dentro del monumento. Y se concluye que el 55% procede del berrocal en Ortigosa del Monte. Que actuaría como cantera principal de donde se sale el mayor volumen de material y después hay un par de canteras secundarias que sirven de apoyo para la construcción del acueducto que sería la cantera de una zona extensa que estaría entre la granja y Balzain y otra zona que serían las inmediaciones de Segovia en las canteras que hay a lo largo de los arroyos del Ciguinuela y el Juncal. Las diferencias que hay, que las hay, pero son diferencias muy sutiles y además las características entre el granito del berrocal de Ortigosa del Monte y las de la granja y Balzain, el afloramiento de la granja Balzain, esas diferencias son mínimas y en muchos casos se solapan las características de un granito con el otro granito. Eso es lo que dificulta enormemente la identificación y localización de las canteras de abastecimiento. Son muchos los factores de por qué se eligen unas canteras y por qué no otras. Pueden ser desde criterios más históricos o de un contexto más socioeconómico según donde están los centros activos, por ejemplo, parece que en el berrocal de Ortigosa del Monte esas canteras pueden estar asociadas a la explotación minera que hay en los armadenes, en Otero. La utilización de las canteras de la granja Balzain parece que pueden estar asociadas a la mayor facilidad de transporte hacia Segovia y la utilización de las canteras del entorno de Segovia por la proximidad. Se constata una diferencia mínima de calidad entre la piedra de diferente procedencia pero sí se ve que la de Ortigosa se utiliza más al principio de la construcción. En las primeras fases de construcción del acueducto sí que hay un uso más mayoritario de Ortigosa del Monte mientras que conforme nos vamos acercando a la parte más monumental la plaza del Azoejo sí que es donde interviene más el uso de la piedra de estas canteras secundarias que decíamos de las mediaciones de Segovia y de la granja. El estudio se ha presentado en el Encuentro Científico Internacional que reúne en la UNED a investigadores sobre los procesos de preparación de la construcción de monumentos. Todo el proceso que está detrás de una construcción desde la extracción de los materiales en cantera hasta la puesta en obra con todas las dificultades que tuvieron que solventar los constructores y las personas que trabajaron en la obra. Hay muchas trazas muchas evidencias marcas que son fáciles de rastrear al ojo experto a los arqueólogos que se dedican a eso que se llama arqueología de la construcción que permiten ver efectivamente marcas que nos aluden al proceso de extracción de la piedra en la cantera marcas que facilitaban la ordenación del material de cara al transporte hasta la obra y marcas de muy distinto tipo señales incisas también pintadas que son mucho más difíciles de conservar que ayudaban a los obreros a poner cada uno de los elementos pétreos pero no solo en el monumento. Todo estaba cuidadosamente calculado tenían muchos conocimientos de geometría hacían muchos cálculos y todo tenía que estar preparado a la perfección porque claro trabajaban además a la vez muchos talleres no eran lo mismo que hacían todas las operaciones entonces tenían como unos códigos digamos de comunicación y todo tenía que estar preparado en el detalle para que los demás talleres pudieran seguir con el trabajo de forma correcta. Se tenían que enfrentar a muchos problemas que iban resolviendo sobre la marcha por eso claro también tenían mucha experiencia a veces se equivocaban de hecho tenían que reparar a errores que cumplían en las fases tanto de proyecto como de construcción. Un encuentro en el que a partir de los rastros arqueológicos detectados por los expertos se trata de comprender cómo se levantaron hace siglos auténticas maravillas de la arquitectura que todavía hoy nos asombran. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estamos de vuelta y seguimos vamos a recorrer ahora en estos próximos minutos la ruta del poeducto un recorrido diferente que pone a Segovia en poesía y que nos van a contar Marisa Alonso Santa María Marisa, escritora buenas noches Patricia Cabrejas ilustradora Patricia, bienvenida buenas noches y Sergio Calleja concejal de educación del Ayuntamiento de Segovia Sergio, bienvenido muchas gracias buenas noches buenas noches bueno, la habéis presentado hoy mismo Marisa esta ruta del poeducto vamos a recorrer Segovia de una manera distinta exactamente hoy hemos hecho la inauguración con rueda de presa con el Ayuntamiento de la ruta del poeducto la ruta del poeducto surge tengo que ir al álbum infantil ilustrado de poesía de poeducto de Segovia poeducto de Segovia como sabéis habla de es una excursión por Segovia por así decir un recorrido a través de la poesía infantil está hecho con muchísimo cariño las dos somos segovianas enamoradas de Segovia y se nota y se nota y es verdad que hemos puesto mucho empeño en que quedara bien y que gustara va dirigido a los niños pero también a los adultos es para como para un turismo familiar y para que vean Segovia de otra manera como para que se fijen más en todas las cosas tan bonitas que tenemos en Segovia habla de los monumentos ya sabes del egrafiado titirimundi bueno no os habéis dejado nada bueno Segovia tiene mucho 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 era difícil era difícil seleccionar o sea que ahora el poeducto lo que vemos el álbum ilustrado sale a la calle ¿no Patricia? sí sale en forma de códigos QR pero lo más importante es que con el apoyo del ayuntamiento de Segovia invitamos a todos los colegios públicos de nuestra ciudad a grabar los poemas entonces han grabado los poemas con ayuda también con la colaboración de los músicos folclóricos de Segovia con Atraque Barraque a ver que no me dejé ninguno la Órdiga la Ronda Segovia en Almester y el hombre folquíbero nos han cedido para poner debajo de los niños se escucha esa música y la ilustración entonces los códigos QR dan acceso a unos vídeos de Youtube en los que el turista o el público familiar puede recurrir Segovia gracias a estos códigos que interesante mira Marisa que lo tienes ahí o sea que tenemos unos códigos QR que los leemos con el móvil y nos lleva a un poema y a un lugar de Segovia recitado por los niños y con la música de los grupos musicales que han participado y nos han dado su apoyo en este proyecto por lo que estamos superagradecidas o sea eso que se lo decimos siempre y vamos el lugar de Segovia está en la ruta entonces hay que seguir la ruta y entonces en cada lugar que marca la ruta se abre el código QR que bonito Sergio una manera distinta como decíamos de conocer Segovia y además a través de la poesía y destinada sobre todo a los más pequeños Eso es un proyecto educativo en toda regla Marisa y Patricia ilusionadísimas en cuanto me lo contaron por supuesto que dije que contarán con mi apoyo con mi ayuda y con la de todo el ayuntamiento es muy bonito porque Poeducto para mí hace que recorras la ciudad paso a paso poema a poema y viendo y escuchando a niños y niñas entonces ahora cuando te pares en la castañera o en el esgrafiado y escuches el poema pues seguro que lo ves con otra ilusión otros ojos y otra mirada y además es especial que hayan participado niños en los colegios que lo hagan suyo el proyecto eso para mí es la clave por eso en la rueda de prensa que hemos hecho hoy bueno yo he dicho tenían que estar los niños y ahí en directo nos han estado recitando cada uno con sus entonaciones y yo creo que ha sido genial maravilloso además me estabais comentando en publicidad que se han portado fenomenal sí 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 se han portado agradecidas de verdad que bien lo han hecho que bien ha quedado vamos hemos aplaudido pero oye todas las niñas y niños han salido y además en tiempo porque claro era una rueda de prensa no podía y ha salido y eso que no es fácil recitar poesía no es nada fácil recitarla bien sobre todo a los profesores que se han implicado y que han hecho que los niños reciten por turnos no sé qué o sea fenomenal vamos a hablar un poquito más de la ruta ¿por qué lugares pasamos? chicas pues mira empezamos en el acueducto que es el sitio más por el acueducto subimos por la calle real ahí está la carrera del pavo y aparece Perico Delgado que también nos apoya en el libro en el proyecto llega a la plaza de las sirenas el esgrafiado que ya está en toda la calle real llega a la plaza mayor la catedral baja hasta el alcázar vuelve a subir a la plaza mayor y baja por la calle de los bares que allí se habla un poquito de la gastronomía y termina en el diablillo en la estatua del diablillo y baja otra vez a la pieza donde empieza a acabar a la ruta del poeducto fenomenal hemos dicho antes que se puede hacer en familia es lo ideal sí, sí por supuesto en familia con colegios adultos las aulas o sea lo que quieran nosotras encantadas de que de que les guste esto y es que escuchar a los niños recitar los poemas y todo eso de verdad que es que es que es muy emocionante ¿verdad? nos ha gustado mucho decís antes que os habíais dejado cositas por el camino para una segunda ruta por ejemplo esta ha costado ya al final cerrarla pero sí que es verdad que Segovia es tan maravillosa que tiene tanto que nos da para una segunda edición de producto que posiblemente esté empezando a fraguar date cuenta que llevamos dos años dos ediciones entonces no hemos terminado el segundo año y ya tenemos publicada la segunda edición entonces ha tenido mucho éxito es un es un proyecto de larga duración porque el turismo de Segovia lo demanda está en todas las librerías y en en los centros de recepción de visitantes para que lo compren y lo adquieran quien quiera es algo que no se pasa de moda entiendeme porque Segovia la plaza de la sirena siempre va a estar ahí el acueducto el acueducto esperemos que no se caiga después de dos mil años verdad no creo yo claro entonces pues vamos fenomenal o sea muy bien es bonito además Sergio Omnar turismo con poesía como decimos para que los más pequeños también tengan algo que hacer algo para ellos algo que sientan suyo como estamos diciendo porque bueno pues a lo mejor los adultos podemos hacer turismo de otra manera o podemos descubrir la ciudad de forma diferente pero a veces los peques pues se aburren dicen bueno y aquí que tengo yo para mí para descubrir que está orientado a mi edad a mi momento eso es para mí una clave de poeducto es justamente también esa es con un lenguaje sencillo que el niño descubra la profundidad y la riqueza de la ciudad en la que vive ¿no? y por supuesto si esto además ayuda para que lean poesía y para que visiten la ciudad desde la la belleza de la música y la palabra pues pues genial perfecto Marisa hemos comentado en otras ocasiones el público infantil como se comporta ante la poesía y le encanta si yo cada vez antes es verdad que era más espéptica ¿no? y veía que costaba pero poco a poco yo creo que sí que va entrando me imagino que por los profesores que ponen o por los padres que poco a poco les van dando a los niños poesía la poesía es que es muy buena herramienta para que los niños aprenda a leer para la memoria para entonces yo creo que poquito a poco van entrando por ahí les gusta yo siempre intento poner me gusta poner como un toque de humor o algo así poner algo para que claro para si puedo sacar una sonrisa y que se queden claro pues con lo fundamental si habla de la plaza de las sirenas o el acueducto y no sé vamos yo ha sido mucho ha sido mucho trabajo ¿verdad? pero está muy gratificante sí de todas formas comentaba que pedagógicamente yo soy maestra el compás binario en los poemas ayuda al niño entonces siempre el corazón de la madre es el compás binario la poesía lleva ese compás o comparte entonces al final es una manera de aprender aprender poesía y interiorizarla de una manera y además si ya está hablando de nuestra tierra pues además le estás comunicando unos valores y una cultura que de raíz de raíz eso es y que Segovia es una ciudad de poetas hombre por supuesto que sí culturalmente muy muy activa lo ha sido y lo sigue siendo efectivamente Patricia has comentado antes que lo podemos encontrar en los centros bueno en los centros de recención de visitantes en las librerías segovianas está disponible sí 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 en todas genial en Sego Papel en mis chicos hay muchos sitios sí vamos que ya está que ya pueden ir a por él y recorrerse Segovia con la poesía como hilo conductor sí en todas las librerías muy bien chicos pues muchísimas gracias Marisa estás en algo más por cierto siempre hay cosas ahí ya sabes a mí este es que este mundo me entusiasma de verdad es mi pasión yo no sé si se ve pero a mí es que me apasiona y entonces siempre estoy creando cosas dándole vueltos aquí veremos un libro nuevo pronto si Dios quiere sí bueno pues de momento vamos a disfrutar de este poeducto y de recorrer Segovia en poesía Sergio Patricia Marisa gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias bueno nosotros continuamos nos vamos a despedir ya pero no sin antes hablarles de la muestra provincial de teatro continúa hasta finales de este mes con la participación de los grupos de teatro aficionado de la provincia y ayer era el turno de Nuevos Horizontes formado por los usuarios de Fundación Personas de Cuellar que trajeron al teatro Juan Bravo nada más y nada menos su nueva obra y un poquito antes nos dejaron compartir los últimos ensayos ya el ensayo general con ellos con este reportaje se quedan darles las gracias como siempre por habernos acompañado y volvemos el lunes disfruten del fin de semana como dice su nombre ellos abren horizontes nos abren los ojos a otro teatro el que no tiene barreras donde todo es de verdad el más sincero un teatro que muestra que las capacidades diferentes no nos diferencian sino que nos acercan es una de las cosas que parece mentira todas las cosas que transversalmente trabajas o sea trabajas la lectura trabajas el miedo el miedo escénico trabajas una barbaridad de cosas que al final te ayudan a su vida a su vida habitual y luego también está el reconocimiento de los vecinos y demás que eso es una cosa que les encanta pero porque merecido porque lo hacen muy bien antes pues no sabía lo que era esto de los chicos que estamos en Padefin y ahora la gente pues nos apaden nos quieren nos van por la calle y todo eso y nos ayudan a lo que puede Jesús ¿y qué sientes cuando te subes encima del escenario? pues como si fuera un artista como un artista de verdad un personaje de verdad no como no como un actor como no lo eres como él como sí son los actores del grupo nuevos horizontes de Cuellar y aunque formen parte de la muestra de teatro aficionado sus más de 30 años de trayectoria les convierten profesionales del género para este año apuestan por una historia romántica que no es lo que parece un protagonista muy fan de las novelas románticas en el que sufre un encontronazo con una chica se enamora perdidamente y tirando de películas decide ir a buscarla ella es una mujer que está recluida en casa porque porque ella quiere y tiene un plan para para vengarse cuando llega al pueblo el protagonista descubre pues un una variedad de vecinos de alcalde de todo pues todo un elenco de de personajes que cada uno tiene su historia y al final se da cuenta de de lo que de cómo es la mujer de la que se ha enamorado de prota el prota eres nada más y nada menos el protagonista y cómo es tu personaje yo voy cuando voy hablando por teléfono y luego luego hablo con las 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 dos compañeras y luego voy a hablando por teléfono y luego que les dices que si mamá no te preocupes he conseguido su dirección acaba de llegar al pueblo he cogido el bus oye te lo sabes fenomenal seguro que es otro vendedor de hecho es el tío con mayor cara de vendedor que he visto en mi vida muy bien te la sabes fenomenal habéis ensayado mucho me han dicho sí hemos ensayado bastante además estos días hemos podido ensayar más que la otra vez y demás teníais más tiempo ¿verdad? porque se acercaba además el estreno y en el Juan Bravo encima oye para controlar los nervios ¿qué hacemos? por ahora no estoy nerviosa ni nada pero cuando uno va a salir al escenario y que tiene esas mariposillas ¿tú qué haces por ejemplo? un consejo para estar tranquilos pues pensar que nos va a salir bien y que llegamos a pensar que salga bien todo lo demás es tal su confianza sobre el escenario que nos dejan hacer lo que no muchos actores harían que les grabemos en los momentos previos a su estreno y hasta nos desvelan algún consejo para memorizar el texto y controlar los nervios la palabra mejor está pues no nos sale y luego coge daño y pone otra palabra para que nos haga mejor algunos cuando no lo sabían lo escribían en el cuaderno y ya hasta que nos hasta que nos se metió ya en la cabeza ya tenemos otra cita en enero y ya cuando acabe esta ya vamos a empezar a trabajar ya con la nueva con la nueva obra ¿se puede contar de qué? bueno algo sí sí sobre una una activista ecológica que quiere defender su árbol favorito la muestra de teatro continúa hasta el 30 de noviembre con propuestas tan diversas como esta la muestra la muestra la muestra